Los drones pueden capturar todo tipo de acontecimientos desde las alturas, pero la pregunta es, ¿pueden volar en el cielo y ver cosas que no están destinadas a ser capturadas? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy te traemos un top 10 de cosas más escalofriantes captadas por un drone. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 10. Hombre indio atrapado en un acantilado sin agua y sin comida. Un hombre estuvo atrapado en un acantilado de la India sin alimentos ni agua durante dos días, y afortunadamente lograron rescatarlo. R. Favu escaló una montaña de Malampusa, en el estado de Kerala, India, junto con dos personas más. Sin embargo, su excursión tomó un giro inesperado, cuando se resbaló y terminó atrapado entre dos rocas. Sus amigos intentaron ayudarlo, pero no había ninguna forma de sacarlo de allí sin ponerlo en peligro, por lo que no tuvieron otra opción más que abandonarlo para ir a buscar ayuda. Por su parte, según informó el sitio de noticias Time of the India, las autoridades lanzaron una operación de rescate y afortunadamente lograron rescatarlo de allí. De acuerdo a la información proporcionada por el mismo medio, la Armada movilizó a dos equipos de rescate que comenzaron a trabajar durante la noche, y se movilizaron hacia la montaña. A medida que avanzaban, iban compartiendo actualizaciones en su cuenta oficial de Twitter. Las operaciones de rescate han comenzado. Se están haciendo intentos desde diferentes ubicaciones para alcanzar a la persona que está atascada en el empinado cañón de las montañas de Malampusa, Kerala, para su evacuación. Publicaron en redes sociales. Afortunadamente, lograron rescatarlo del lugar en el que lamentablemente había quedado. En una asada misión, el equipo de la Armada India del Comando del Sur ha rescatado a un senderista atrapado, Mr. Babu, y lo puso a salvo del peligroso acantilado, de frente a la engañosa montaña de roca. Explicó la Armada al mismo tiempo que compartió imágenes del rescate. En las fotos que fueron compartidas, los equipos de la Armada durante todo el proceso se puede ver a Babu haciendo equilibrio entre las rocas. Al ver las imágenes, es casi inevitable pensar en la película de 127 horas. Pero lo bueno, es que en este caso, tuvo un mejor desenlace que el de la ficción, con la Armada pudiendo rescatarlo de allí sin graves problemas. Número 9 El hombre más solidario del planeta Un video que circula en la red, muestra a quien ya ha sido calificado como el hombre más solidario del mundo. En las imágenes, se ve a un hombre musculoso, de unos 50 años, cortando un árbol con un hacha en medio del Amazonas. El video fue compartido por la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, el órgano del gobierno de Brasil que establece y desarrolla las políticas relacionadas con los pueblos indígenas. Según este organismo, se trata de un miembro de la tribu indígena que vivió completamente solo durante los últimos 22 años, después de que los demás integrantes de su tribu fueran asesinados. Este video sirve como una prueba de que todavía está vivo, lo cual es necesario para renovar una orden de restricción en el área que habita, en el estado noroccidental de Rodonia, en Brasil. La zona que abarca unas 4.000 hectáreas está rodeada de grancas privadas y campos deforestados, pero la orden impide que alguien la invada y le ponga en peligro. Según la Constitución de Brasil, los derechos de los indígenas sobre sus tierras son definidos como derechos originarios. Tiene que seguir demostrando que este hombre existe. Le dijo a la BBC Fiona Watson, directora de investigación y defensa de Survival Internacional, una ONG que defiende los derechos de los pueblos indígenas. Lo cierto es que se sabe muy poco, pese a haber sido un tema de varias investigaciones y un libro titulado El último de la tribu, la épica búsqueda para salvar un hombre solitario en el Amazonas, del periodista estadounidense Monterrill. El hombre se clasifica como un no contactado, lo que significa que hasta donde se sabe, nadie distinto a su tribu le ha hablado alguna vez. Se cree que es el único superviviente después de que un grupo de seis de ellos fueran atacados por los granjeros en 1995. A su tribu nunca se le ha puesto un nombre y no se sabe qué idioma hablaron. Durante años, los medios brasileños lo han llamado el indio del agujero, porque realiza profundas zanjas, posiblemente para atrapar animales o esconderse. También ha dejado chozas de pajas y herramientas hechas a mano como antorchas de resina y flechas. Se cree que la mayoría de su tribu fue diezmada en la década de los 70 y los 80, después de que se construyera una carretera en las cercanías, lo que provocó un aumento en la demanda de tierras con fines comerciales. Hoy, agricultores y madereros ilegales todavía quieren apoderarse de esas tierras. También podría haberse confrontado por los llamados pistoleros, hombres armados que patrullan el área al servicio de ganaderos. Accidente de avión en California. Se dice que un pequeño avión encontrado en un lago de California acaba de resolver un misterio de hace décadas, pero las autoridades aseguran que ya estaban al tanto de su existencia. Una empresa de California que fabrica buques de reconocimiento robóticos localizó los restos en el lago Folsom mientras probaba al equipo. El descubrimiento generó titulares de que el avión siniestrado podría ser un avión que desapareció en 1965. El Piper Comanche 250 se había estrellado contra el lago Folsom el día del Año Nuevo, luego de una colisión en el aire. Según la estación de radiodifusión local COP, el cuerpo del piloto fue recuperado, pero las autoridades no pudieron localizar el avión ni a los tres pasajeros que estaban a bordo del avión durante décadas. Los trabajadores de Sinflur System creyeron que finalmente habían localizado el avión, mientras probaban el equipo de topografía submarina, informó CNN. Según los informes, el equipo sospechó que podría haber algo en el fondo del lago Folsom, después de analizar los datos recopilados, mientras probaba un pequeño barco de inspección. Sus sospechas se confirmaron cuando las imágenes del sonar del área revelaron el contorno de un avión, cubierto por gruesas capas de limo, a unos 160 pies por debajo de la superficie del agua. La compañía cree que su sistema de topografía pudo detectar los restos, ya que los niveles de agua del lago eran particularmente bajos debido a las condiciones extremas de sequía que afectan a gran parte del oeste de Estados Unidos. Más tarde, el equipo pudo usar una unidad de sonar montada en un mini submarino con control remoto para obtener una imagen clara de los restos. El equipo pudo captar imágenes de la sección de la cola del avión, así como de la hélice, y dijo que sus características parecían coincidir con las del avión que se estrelló en 1965. Un funcionario del Parque Estatal de California le dijo a Day Dependent que el avión ya había sido localizado en un esfuerzo renovado para encontrarlo a partir del 2014. Sin embargo, dijeron que el avión todavía estaba bajo más de 80 pies de agua y enredado en árboles del fondo del lago en ese momento, por lo que las autoridades decidieron que no era seguro bucear. Ahora, con las condiciones de sequía que han reducido los niveles del agua, no está claro si se podría iniciar un esfuerzo de recuperación. Ridley dijo que su equipo marcó las coordenadas GPS de los restos para ayudar con el esfuerzo de recuperación. Un dron policial encuentra a la víctima de un accidente automovilístico muriendo congelada gracias a la tecnología moderna de drones y la rápida actuación de la policía. El dron se desplegó después de las 2 AM. Ya estaban desesperados por encontrar al conductor del automóvil. La policía de Lankerscheid usó un dron equipado con imágenes térmicas para buscar en la escena, ya que las ofertas de la policía de Humberscheid buscarían a pie a la persona. El dron logró encontrar al conductor inconsciente en una zanja de 6 pies de profundidad a 160 metros desde donde ocurrió el accidente. Las imágenes notables muestran que el dron encuentra al hombre debido al calor de su cuerpo mientras se encuentra a varios pies de la carretera principal donde había perdido el conocimiento y cuando se llama a una ambulancia el hombre inicialmente no respondía y tenía hipotermia pero estaba bien debido al rápido despliegue del dron que salvaría su vida. Número 6 Lago de Lava Resplandeciente Para poder conocer de cerca uno de los mayores lagos de lava hirviendo del mundo en la isla de Ambrin en el archipiélago volcánico de Vanuatu del Pacífico Sur se utilizó un dron que sobrevoló las 80 islas de esta formación ubicada a 500 kilómetros de Australia Este es uno de los 5 lagos de lava que solía haber en una caldera del volcán de Ambrin en Vanuatu En el invierno del 2018 el volcán entró en erupción y provocó la desaparición de todos estos lagos En el invierno del 2018 Ives Musalan recorrió los alrededores del volcán de Ambrin en Vanuatu y vio un suelo cubierto de verde y 5 lagos incandescentes de roca fundida en la caldera del volcán Apenas dos semanas después el paisaje era completamente diferente sin colores Las rocas y grietas estaban cubiertas de ceniza gris y los lagos vacíos La lava se había escurrido como agua por el desagüe Se veía todo en blanco y negro Toda la zona de la caldera había cambiado por completo Cuenta Musalan Vulcanólogo de la Universidad de Colombia e investigador del laboratorio de magmas y volcanes de Francia Esta transformación fue el resultado de una erupción extraordinaria que sorprendió a los científicos Aunque parte de la lava se movió por grietas cercanas la gran mayoría circuló bajo tierra Un contenido de magma suficiente como para llenar 160.000 piscinas olímpicas Según informó el equipo de Scientific Report La erupción resquebrajó la tierra hizo volar las costas por los aires y provocó que la lava llegara hasta el fondo marino Número 5 Encuentran una tumba perdida con 72 esqueletos Parte de la cavidad se derrumbó en el pasado y hace tiempo que la lluvia el sol los cambios de temperatura y hasta las aves están erosionando lo que en su día fueron 72 momias completas Los arqueólogos que estudian como era la vida de las poblaciones aborígenes de Canarias acaban de encontrarse con una oportunidad como la que no se les presentaba desde finales del siglo XIX Explorar una gran cueva funeraria con al menos 72 individuos que posiblemente nunca nadie ha tocado Solo tienen una pega Parte de las vísceras de esa cavidad se derrumbó en el pasado y hace tiempo que la lluvia el sol los cambios de temperatura y hasta las aves están erosionando poco a poco lo que en su día fueron 72 momias completas reducidas ahora a una colección de huesos desordenados pero que conservan una valiosísima información en riesgo de desaparecer para siempre La cueva se encuentra en el sureste de Gran Canaria en el barranco de Guayadeque uno de los enclaves de referencia por ejemplo en las colecciones del Museo Canario y de hecho figura en los inventarios arqueológicos desde los años 80 pero nunca se habían estudiado ni explorado porque se encuentra en un lugar inaccesible al que solo se llega escalando 7 metros de pared si ahora se va a estudiar es porque corre prisa intervenir en ella o los restos que todavía atesora desaparecerán de manera inexorable en unos años ha reconocido el inspector del servicio de patrimonio del cabildo y profesor de la universidad de las palmas de Gran Canaria Javier Velasco y todo ello gracias a la colaboración ciudadana a la actuación responsable de un grupo de aficionados a la arqueología llamado El Legado que consiguió con un dron fotografiar la cueva desde el aire en junio del 2019 y puso los hechos en conocimiento del cabildo al observar la cantidad de huesos que había en su interior y el grado de exposición a la interperie que estaban soportando Javier Velasco y Verónica Alberto arqueóloga de la empresa contratada para esta intervención de urgencia Divicena ha trepado hasta ese yacimiento y coinciden en su descripción se trata dicen de un enterramiento colectivo fabuloso excepcional como los que describen en los libros de los pioneros de este tipo de estudios cuando a finales del 19 y principios del 20 se exploraron la mayor parte de los yacimientos funerarios prehispánicos ha sido como un viaje en el tiempo resume Alberto un viaje doble a la época en la que aún había grandes cuevas funerarias prehispánicas por explorar y al pasado al que se retrotraen estos restos datados por ahora entre los siglos 8 y 11 después de cristo estas dos fechas se han obtenido por carbono 14 de un hueso y de un resto de estilla utilizada para amortizar a los cadáveres son los dos únicos vestigios que se han datado hasta la fecha porque los especialistas no descartan que el periodo de utilización de esta cueva como cementerio fuera aún más amplio dado el historial que tienen otros enclaves funerarios del barranco de Guayareque la primera exploración de la cueva ha aportado datos prometedores a pesar del deterioro de sus restos el yacimiento pertenece a los inicios de la población de Gran Canaria las fechas más antiguas datadas en la isla se remontan al siglo IV y allí están enterrados hombres y mujeres de todas las edades con una presencia de niños muy poco habitual en ese tipo de enclaves en esta recolección de huesos solo hay una decena de recién nacidos lo que servirá para avanzar en el estudio de la infancia en los tiempos antiguos canarios una materia de la que se sabe poco ha detallado Verónica Alberto esta arqueóloga y su colega Javier Velascos también han subrayado otro detalle llamativo todos los cuerpos recibieron la misma preparación para afrontar el último viaje al que sus parientes les entregaron envueltos en mortacas de piel y de esterilla vegetal es decir enfatiza el inspector del cabildo nada les diferencia de las momias canarias prehispánicas que se conservan en los museos si hoy solo son huesos desperdijados añade se debe únicamente a la acción de los elementos naturales que han impedido que se conservaran pero parece apuntar que ese ritual funerario era común para toda la población asimismo ha llamado la atención a los arqueólogos que en un yacimiento que no parece expoliado no haya más que huesos y mortacas ya que por el momento no se ha encontrado ningún elemento personal ni viajuar si ese detalle se confirma cuando avasen la intervención en la cueva apunta Alberto habrá que replantearse algunas de las teorías sobre las supuestas ofrendas que acompañan al muerto en los rituales funerarios de los antiguos canarios ahora la primera intervención urgente consistirá en salvar todos los restos que están en riesgo de deteriorarse después llegarán más análisis de carbono 14 para saber su edad ADN para conocer su línea genética isótopos estables para averiguar cuál era su alimentación e incluso forenses para desentrañar de qué murieron número 4 restos de engue de 5000 años cuando Anthony Murphy y su colega Ken Williams salieron al campo con sus drones en busca de restos arqueológicos no imaginaban que iban a dar con un premio semecante la suerte ha querido que ambos investigadores hayan encontrado la localización de un círculo de piedras como el de Stonehenge Murphy es el creador de la página Mythical Irland él y su colega visitaban Brunei Brunei un gran asentamiento neolítico en el que se han descubierto todo tipo de restos de hace 5000 años la ola de calor del Reino Unido e Irlanda está siendo fuerte este año y las temperaturas están revelando las marcas de antiguas construcciones en los campos agostados ambos investigadores volaban sus drones sobre esta zona de Irlanda cuando se percataron de una serie de huellas circulares en uno de los campos intrigados hicieron subir los drones para tener una panorámica más clara lo que encontraron es tan grande que casi tuvieron que llegar hasta la altura máxima permitida en Irlanda 120 metros para poder captarlo completo la marca es tan nítida que incluso llegaron a pensar que se trataba de una broma pero no lo que han encontrado es el emplazamiento de un complejo monumento neolítico de alrededor de 150 metros de diámetro el conjunto está formado por dos hileras de piedra rodeadas por otras dos de lo que probablemente fueron troncos en uno de sus lados se aprecia perfectamente la planta rectangular de algún tipo de templo o estructura ceremonial los arqueólogos ya hablan del círculo de piedras de Newgrange como uno de los descubrimientos que tiene lugar solo una vez en la vida el complejo está cerca de una tumba de hace 5500 años situada en Downhall el nuevo hallazgo podría convertir a Brunei Brunei en el mayor yacimiento neolítico del mundo se cree que este nuevo círculo de piedra podría tener alrededor de 5000 años pero harán falta más investigaciones para comprobarlo el terreno sobre el que ha aparecido la huella es particular así que el primer paso es negociar con su propietario para ver si es posible iniciar investigaciones sobre el terreno número 3 secuelas de un tsunami la devastación del tsunami de Indonesia a vista de dron el recuento de víctimas mortales asciende a 1234 muertos tras el terremoto de magnitud de 7.5 las autoridades de Indonesia cifran en 1234 los muertos tras el fuerte tsunami que en 2018 golpeó la zona central de la isla de Celebes imágenes registradas por un dron muestran las devastadoras consecuencias provocadas por el terremoto y el tsunami que sacudieron a Indonesia según una grabación difundida en Twitter por la ABC en el video se observa en vista aérea centenares de viviendas arrastradas por un desastre natural y reducidas a escombros la región de Palú ubicada en la isla de Celebes ha sido la más afectada un fuerte terremoto seguido de tsunamis sacudieron la nación asiática dejando múltiples víctimas mortales confirmadas las autoridades indican que la cifra de fallecidos podría aumentar a medida que los rescatistas vayan adentrándose en las zonas más remotas número 2 gran incendio forestal un dron filmó a primera hora el enorme incendio forestal que ha asolado la zona del lago mayor en norte de Italia combatido por decenas de unidades de bomberos desde que se declaró el siniestro a mediados de la semana pasada aunque este ya fue controlado informaciones de actualidad RT dan cuenta de que los bomberos fueron auxiliados en la extinción del fuego con dos helicópteros y tres aviones el siniestro se propagó por los fuertes vientos y de momento los efectivos de la lucha contra el fuego han conseguido controlarlo según Europa Press no obstante otros pocos por ejemplo en las provincias de Brescia Leco y Sondrio siguen todavía activos y destruyendo hectáreas difundió la citada agencia de prensa número 1 un hombre escalando una torre de transmisión de 1500 pies probablemente veas torres de telefonía celular por todas partes y todos los días pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se instalan o mantienen las cosas de la parte superior? resulta que generalmente es alguien que sube directamente a la torre de 200 pies de altura que es bastante alto sin duda pero ¿qué pasa con una torre de transmisión de 1500 pies? podrías estar pensando que debe haber alguna forma especial de hacer el mantenimiento de estos pero no es la misma historia alguien muy tranquilo bajo presión escala todo para que funcione en este equipo también es básicamente una escalada libre mientras que los escaladores tienen algunos equipos de seguridad pero como pueden ver en este vídeo se muestra una de estas escaladas gracias a la magia de la tecnología de drones incluso si no le temen a las alturas existe una excelente posibilidad de que esto aún te ponga la piel de gallina y si no se cuenta la punta de la torre Willis que fue anteriormente la torre Shears en Chicago y mide 1450 pies por lo que esta torre es en realidad 50 pies más alta que es un largo camino hacia arriba y está garantizado que asustará a una gran parte de la población es realmente impresionante la cantidad de cosas que nos podemos encontrar con estos aparatos así que ten mucho cuidado la próxima vez que uses unos de estos te podrías encontrar con cosas que no quisieras ver cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios si el vídeo te ha gustado dale like suscríbete y no te olvides dar a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este hasta la próxima no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas